¿Me estás aquí matando mi juego? Yo estoy en su portazo, mira ¿Qué? ¿Qué? Pega esto, güey, brother No, 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 porque te alcanzas, papacito ¿Ese es de verdad? Pues yo creo que sí, porque a mí me daría muchísimo miedo tener ese hombre fresca de mí perseguiéndome No, hombre, ¿qué dices? Este es el hombre que juega en Las Vegas Todo se ve así Algunos son, a veces no sé ¿Y tú qué cuentas? ¿De qué? ¿Qué hay ahí donde tú estabas? ¿En el seminario? Sí, ¿qué hacían o qué? Rezábamos todos los días ¿Qué era la regla? ¿La regla? No, porque realmente todo está ahí Nos levantábamos a las 5 de la mañana Rezábamos un rato Cuando íbamos a misa Después tenía tiempo de oración Un tiempo de reflexión Leyamos la Biblia Lo que íbamos a comer Teníamos que estudiar en la tarde Y después otra vez a rezar Y luego a... Interesante la vida Ya no hay ninguna historia ¿Qué pasa con algo raro? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó? Somos hombres de Dios ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? No hay monjas ahí Oye Miguel, qué chico tan pasional Viste al principio Te demostró porque era pasional Por el lado bueno Y ahora lo demostró Por el lado malo No, pero no va en el lado Defendiéndose Porque se le ha pasado del todo Pero nada Estos reality videos Mujen esas cosas Y se las hemos puesto a ustedes Pero si no te cuento De lo que hemos visto Del día de hoy Comenta La primera cita fue la de Rosalba Y Carlos Roberto Este chico que es mi gallo Demostró que no importa Que es chiquito y picoso Así es La segunda fue la de Aurelio y Michelle Todo estuvo muy bien Todo estuvo de besitos Y manitos sudadas Hasta que de pronto Él quiso ponerle freno a ella Y ella dijo No, que va A mí tráeme con delicadeza Y nuestra tercera cita Que terminó Golpes y trompadas Fue la de Rocío y Oscar Pero bueno Esto pasa aquí En Buscando Amor Claro, ha visto Esa última cita me encantó Porque estuvo como Un amor de altura Después son dos trompadas Ay Dios Que puede pasar En nuestro próximo show Muy bueno Es tan divertido No se lo pierdan Nos vemos La próxima emisión Claro que sí Pero por ustedes Cuídense por favor Que si no se cuidan ustedes No hay quien se cuide Cuídense ustedes mismos Lo queremos No hay quien se cuide No hay quien se cuide Yo soy J.C. Uribe y este es otro caso más de secretos Por más perfecta que parezca una relación Y aunque se diga que realmente lo importante dentro de una pareja es el amor verdadero Muchas veces las diferencias sociales o de cultura hacen que comiencen a tener problemas o dudas De eso se trata la historia de hoy Comenzamos